¿No sabes dónde está el contrato de Rosendo? A ver, creo que está por acá. ¿Te abriste aquí? No, para nada. Qué raro. Mi papá siempre lo tiene cerrado con llave. Bueno, tienes o no ese contrato. ¿Y para qué lo quieres? Necesito ver en qué condiciones está. Ayer que le pagué a Rosendo me di cuenta que gana mucho dinero. Más de la cuenta, diría yo. Se lo he dicho a mi papá muchas veces, pero no me hace caso. Oye, ¿y tu boda? ¿Cómo va? No va. Alejandra se echó para atrás. No tengo nada en contra de Alejandra. Pero era una tarugada casarse con ella sin quererla. No sé. A lo mejor mi papá tiene razón cuando dice que quererse es lo menos importante en un matrimonio. Sí. Mira cómo le fue con mamá y ahora con Carmina. Tú verás como al día menos pensado encuentras a la mujer de la que te vas a enamorar perdidamente. Me encantaría encontrarme a alguien como Julieta. ¿Por qué como ella? Pues porque es una mujer sincera, inteligente, con mucho carácter y además, bueno, pues está muy bonita. Eso no está a discusión, pero también es muy necia. Aquí está. ¿Pero me lo devuelves? Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro.